Para la silla, con mucho amor, la despedida. Dios, te digo adiós, y a casa te quiero todavía. Quise no me olvidarte, pero te digo adiós. No sé si quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste, y apasionado y loco, me lo sentí milagros a creer con ti. No sé si tome mucho, no sé si te invoco, sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa, dormí en mi recuerdo, y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás no. Digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Gracias. Bien, nuevamente, muchas gracias, doctor. La familia ha preparado un pequeño refrigerio que se va a regalar bien, al final de este homenaje religioso.